¡Suscríbete al canal! ¡Hermana! ¡Hermana! Ya llegó la hora que más nos encanta ¡Con salsa! ¡Con salsa! Viene para darle sabor a tu vida ¡Ricardo! ¡Ricardo! Échame una blabando de madre ardiendo Te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal amigos del shock? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos al fin de semana Otro fin de semana Muy, muy contentos de estar con ustedes Obviamente Bueno, ya imagínense que ya está El primer fin de semana, ya de noviembre Pues bueno, el tiempo se nos está yendo Volando, hermanitas Volando, pero muy, muy contentos Muy felices Estamos aquí transmitiendo en YouTube En Productora 69 Esto que se llama en shock Y obviamente también para nuestros amigos de Facebook Que por cierto, nos regalan muchas estrellitas Muchísimas gracias Estamos transmitiendo a través de En Shock TV En nuestra página oficial Bienvenidos sean todos, hermanas El día de hoy va a estar muy bueno el programa Vamos a platicar de muchas cosas muy buenas Muy interesantes Pero por supuesto no lo podría hacer Si no estuviera Felipe Cruz Fili, Fili, ¿cómo estás? Hola, mi George Hola, hola Es un gusto saludarte Y también Primero salúdame, Fili Antes de que saludes a todos No, a nuestra bella, hermosísima, guapísima Talentosísima Y muy trabajadora productora Gracias por estar aquí con nosotros Acompañándonos, dirigiéndonos Y diciéndonos todo, todo Hagan de cuenta que nosotros somos como titeritos Entonces la productora nada más así Así empieza, digan esto, digan lo otro, digan así Siempre, siempre la productora El de me da cosa Ah, no, y más porque es bien movida Ah, me da cosa Entonces, sí La productora sabe en qué momento Filip, tienes que decir Es que me da cosa, me da cosa, productora Entonces no es titeres Es que me da cosa Es el doctor Zapatini Oigan, bienvenidos Bienvenidos y gracias Por cierto, mi George Déjame te digo que le doy la bienvenida A este mes Maravilloso Extraordinario Donde nació pura gente Bien buena onda Para todos los que son escorpiones Todos los escorpiones Nacieron por ahí de noviembre, mi George Para todos los que son escorpiones Mira, te voy a decir algo Creo que todo el mundo se saltó hasta diciembre No, 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 no Te voy a decir algo Los escorpiones Gente sencilla Carismática De buen humor Muy buen humor Muy, muy, muy buen humor Finnes Finnes Exacto Y sobre todo Si una característica Tienen los escorpiones Te voy a decir algo Lo cachondo, mi George Eso sí Ahí sí Aunque se mueran en el intento No importa No importa Pero Mira, si morimos Morimos en plena batalla No, son cachondos Son románticos Mucho Ya ves que siempre están en el hombro del hombre Así Acompáñame Tiernas Así Así Justamente Apasionada Así Así Tal cual tiene que ser Este, mi querida Rose Pero sí somos Bueno, digo somos Porque yo también soy escorpión Yo nací un 7 de noviembre de 1975 Entonces Para todos aquellos Que cumplimos años En este mes El lunes Viernes Jueves Domingo El lunes Por eso digo mi querido Lunes 7 Ay, el lunes Vaya tarde Cumpleaños Ay, mira Así es Así es Oye 28 años Mi George No, digo Lo que sea de cada quien Mira, la vida me ha tratado re bien 28 años De trayectoria artística Oh, que la canción Si uno la friegue Bueno, pues ya disculparán ustedes Pero bueno Bienvenidos sean Gracias por acompañarnos A esto que se llama En shock de fin de semana Por supuesto Es un gusto saludarla Saludarlos Y agradecerles Que nos acompañen Con su suscripción A través de nuestro canal de YouTube Que se llama Productora 69 Y también en nuestra página De Facebook En shock TV Ahí encuéntrenos Y también visiten nuestra página Que se llama Productora 69 Punto com Todo, todo, todo Es en honor a nuestra querida Rosy Mendoza Que es la productora Por eso es que se llama El canal así No crean ustedes Otra cosa Es un homenaje La queremos tanto Cerveza refrescos Para empezar el fin de semana Productora Antes de irte Ah, sí Pero que no se le olvide Al Filip Que hay curso A finales de noviembre Ay, ya me iba a regañar No, productora Yo ya me acordé Ya, ya, ya estoy listísimo Échale tus cervezas Productora Bueno, pues ya lo dijo Ya lo dijo Nuestra bien amada Productora Que tenemos curso Aprender a ser youtuber Último fin de semana Atención Atención A ver, vi Así es Pero, pero Otra vez Otra vez Atención Atención Alerta Señores pasajeros Les recordamos Que el próximo Último fin de semana Del mes de octubre Tendremos curso Aprender a ser youtuber Inscríbanse en 69productora Arroba gmail Punto com Viviana Enamorada En que mañana Él volverá Viviana ¡Ricardo, Ricardo! La unión Oye, ¿tú sabes? La unión de dos fuerzas Ayer, ayer me estaba yo acordando Hay una que De Lucía Méndez Que me gusta mucho Pero no me acordaba yo ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ya sé Porque la estuve buscando En la noche Hay una que dice No sé ni cómo supe Escapar de tus murallas No sé ni cómo pude Escapar de tus murallas No sé ni cómo supe Ganarte la batalla No sé ni cómo estuve Atada A nada Negando hasta la mirada A quien me ama Y me ama Y me ama Y a pesar de ti ¡Ay! Mira Está re buena esa canción Fíjate Ya ni me acordaba Que creo que después La cantó Jenny Rivera ¡Hasta la muerte! Pero bueno, hermanitas Oigan, pues vamos a empezar Ay, hermanita Les tengo que contar Una cosa bien horrenda Con la que nos despertamos Soy tú, Filipe Ay, bueno Pues nomás Te levantas Y nos miramos al espejo ¿Y qué más quieres? No, tarolas Si no pasas En México O guay En Italia Pues yo dije Ajá Que resulta Fíjate Fíjense, hermanitas Resulta Con que ya ven Que tenemos A nuestra amiguita El este Enrique Estelar ¿No? Ah, sí Sí Con nosotros Aquí en entrevista Y todo Ay, que por cierto Tú, Filipe ¿Te acuerdas Que hacías Sus en vivo Para hablar De extraterrestres Y todas esas cosas? Ay, tú pues No sé qué día Me apareció En el TikTok Que estaba en en vivo Y vi una cosa Muy rara Y que entro ¿No? Dije ¿Qué estará haciendo? Ya ves que dice Que él hace mantras O no sé qué cosas Sí 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 Unos cantos ¿Qué hacen? ¿No? Para llamar a los extraterrestres Ajá Pues yo dije Eso ha de estar haciendo Y pues voy a entrar A ver si llegan unos ¿No? Y entro Ay, no Órala Enrique Estelar Yo estaba Cante y cante La de Oh My Love My Darling Ya canta Pero oye Pero se avienta sus conciertos Pero ya hace sus conciertos El otro día no estaba cantando Pepe No te has dado cuenta Todavía A ver Al rato Al rato ya va a estar también Rosa linda Ay, mi amor Ay, no Ya todas bien quebradas Hermanas Yo pensé que Que los extraterrestres Me la habían hecho a derecha Ay, no Ay, no Qué miedo Saludos Saludos Saludos, Enrique Se te quiere Yo también luego entro ahí Ahí estoy Ahí nos ponemos a cantar juntos Con su bigotote, ¿no? Sí Y otra vez Sí está Yo lo vi Yo así lo vi Mira Empezó una musiquita Y lo vi así Así, ¿no? Aparte cierra los ojos Ahí está Dije Ya viene Ya viene el llamado A los extraterrestres Y en eso ¡Oh, my love! ¡My darling! Dice Ay, mira Se apagó mi micro Ay, inventada No se hace De modos Enrique Telar Contrólate Ay, ahora hija Bueno ¿Te acuerdas que Que en uno de sus videos De TikTok Dijo De que eso de andarte Manoseando sola Que no es bueno Que porque Este Que 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 Atraes las malas energías O no sé qué dijo Ay, no es cierto No es cierto, Enrique Si fuera cierto Eso yo ya estaría En el infierno Ya O sea, no No, no, no No, pues Con razón Tus energías Andan de la fregada Ven Roque No, pues Él dijo Eso Que Que atraes Las malas vibras Malas energías Espíritus oscuros ¿Quién sabe qué dijo? Una cosa así Contó, ¿no? Y este Que el día que estuvo aquí Antes de entrar A la entrevista Le dije ¿Y eso es verdad O es mentira? Me dijo Ay, tómalo Como tú quieras Ay, mira Lo que quería Era una ayudadita Que no se haga También el otro Pero bueno Pero bueno Eso lo dije O él Que él Pues ha tenido Sus contactos Extraterrestres ¿No? Entonces lo que él diga Pues está bien No pasa nada No es No es cosa del otro mundo Pero oye Lo que me sorprendió Esta mañana Que estoy leyendo Ahí mis notas Este En internet Tu Filip Que resulta Que hace rato Bueno, no sé qué día No, no Hace rato No, no sé qué día Estaba el papá Francisco Ya ves que da Sus ¿Cómo le llaman? Pues misas matutinas O la misa de gallo Sí, pero aparte Que se quedan hablando Con el pueblo O con los caligreses Ah, no sé cómo se llaman Bueno, ahí No me acuerdo Cómo le llaman Pero que se quedan ahí Platicando, ¿no? Y entonces hablaron De distintos temas De repente No sé quién le tocó El tema de los videos Pornochos Y el OnlyFans Y no sé qué tanto Al papá Francisco Al papá ¿No? Bueno Jorgeito Recordemos Recordemos que ahí En el Vaticano No fueron a encontrar Unos saunas Gays ¿No te acuerdas? Que ahí armaban Sí Ahí hacían las fiestas Las orgías Gay Sí Y es que mira Yo te voy a decir Por lo menos Cuando yo fui Que me tocó Con Dígate Me tocó Con Juan Pablo II Te pasé No Te tocó Con Pío Quinto Sí Te lo juro Sí Yo qué culpa tengo Porque vean Que ya estoy vieja No seas mento Este Hace cuenta Que llegamos ahí Al Vaticano Y entonces Este Ya te pasan A donde iba Que ese día Yo no sé Si así era Un día normal O no sé Pero pues no había No había tanta gente Digo Haz de cuenta Como si fuera Una sala O un teatro No sé cómo llamarlo En donde dio la misa Este Para la La gente Que iba llegando Pero no se llenó El salón O sea Estaba bastante Tranquilito O sea Te tocó a ti Escuchar una misa De donde Yo estuve Ahí A cinco filas De Juan Pablo II Ahí Oye George A través de la televisión El Papa sí Irradiaba esa Como energía Y como magnetismo Con la gente Viéndolo frente a frente Si era igual O era más todavía No me hagas esas preguntas Que me van a empezar Echar mis habladas A ver Pues cuenta Pues ya 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 Tocamos el tema A ver Échale Mira Ay cómo te digo Verlo 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 O sea Verlo físicamente Sí Te provocaba ternura Un viejito bonito Un viejito Ay Muy lindo Verlo Pero a mí A mí A mí personalmente Nunca me provocó Una energía así Una conexión Positiva Una energía padre Nunca me la provocó Nunca De hecho Ese día que yo estaba Ahí aplastado Pues estaba ahí En la misa Pero así yo De que Ay señor Ay señor Así Siempre Y después de ver La serie esta De la chica del Vaticano Menos Menos Ya entendí Acabo de entender Por qué no había Esa conexión No Hay mucha gente Que sí Bueno gente Ese mismo día Era lo que les iba a contar Que dio la misa Esta Se queda platicando Y la misma gente Que está ahí Como si fuera Conferencia de prensa Levanta la mano Oiga Papa Este Yo le quiero decir esto ¿No? Hubo uno Unos mexicanos Que por ejemplo Ese día le cantaron Una canción Que ellos hicieron Que ellos prepararon Ahí se la cantaron ¿No? Y él agradeció Y luego otros Oiga le quiero preguntar Una cosa Y sobre X tema Y entonces Él contesta Y así O sea hasta eso Mucha comunicación Mucha interacción Nada de que ustedes Allá y yo acá No Dios quiera que no haya sido Este Dios quiera que no haya sido Lupillo Rivera El que le escribió la canción Y se la fue a cantar Si no Ay mi Dios ¡Papa! Bueno Entonces Así Por lo menos El día que yo estuve ahí Así fue ¿No? Entonces yo me imagino Que así debe haber sido Ahora con el Papa Francisco Entonces resulta Que le empiezan a decir Y te digo Que sale el tema Del OnlyFans Los videos pornochos Y toda la cosa Que qué opinaba él Y que cómo se puede ir En contra de esas cosas Ya sabes ¿No? Pues no Pues no Que contesta el Papa Ay tú Pues qué les puedo decir Pues son vicios Pues vicios Que tiene muchísima gente ¿No? Ya ves cómo es el Papa Francisco Que ese Papa me cae bien Porque es como Que le vale gorro Es más cotorrón A él le vale gorro Para qué nos hacemos Tantos problemas Y entonces dice Pues así son los vicios Dice Si ustedes supieran Cuántos sacerdotes Y cuántas monjitas Ven porno Ay señor Ay no sea así De modos Don Papa Contrólese Ah bueno No pues si entendimos El mensaje Don Panchito Oye no 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 Ay no no Mira de los sacerdotes No lo dudo No dudo nada Pero no me imagino Ahora las monjas Ahí Mi George Y en Augusto Ay no van a poner Más nuevos Oye préstame tu cuenta Porque ya se me acabó Mi suscripción Oye No te acuerdas Mi George Que ahí en el convento Del desierto De los leones Cuando empezaron A quitar y todo ¿Te acuerdas Que encontraron A muchos bebecitos Bueno fetos Y todo eso Ahí puestos entre las paredes De los hijos Que habían tenido Las monjitas Con los Con los otros No cabe No es que ahí Ahí en ese convento No ves que están Los túneles Esos por abajo Desde por donde Se iban Y hacían sus Tracaleadas Ahí en el túnel Oigan unos túneles Oigan unos túneles Porque también Me fui a meter un día Que andaba De madre Fíjate Fíjate Es que esa vez Me acuerdo Perfecto Ah pues fue en estas fechas Por ahí de octubre Este sí Principios de octubre Mediado Porque en aquellos años Que te estoy hablando Fue cuando Emilio La Rosa Estaba haciendo No sé si Soñadoras O una de esas Telenovelas No sé De esa De toda la muchachada Y entonces Ya ves que Iban de acuerdo A la temporada Y en ese momento Le tocó el Halloween Entonces Iba a haber Unas grabaciones De Halloween En el En el Excomento De allá de ¿Cómo se llama? El desierto de los ganas Que está bien padre Hermanitas Lo que sea de cada quien Cuando vengan Vayan Y aparte se come Riquísimo Y súper barato ¿No? Entonces ¿Te acuerdas Que cuando fue Lomar a hacer Un alarido Ahí al convento Como dijo Es que esto se llama El desierto de los ganas Pero ni había leones Un chico gatillo Y el otro El otro Bobo Si no hay leones Ahora imagínate ¿Cómo no le salieron Tres leones? A ver Que iba a ser El bobo Ay Beverly De Peraldillo Bueno El caso es Que ahí vamos ¿No? A cubrir eso Y era en la noche Fili Y miren Que cosa más bonita Ahí adentro Están los jardines Bien bonitos Y ya de hecho Iba a ser ahí En los jardines Ya estaban montando Todo Este De monstruos Y de ya sabes De así Lo que sea de cada quien Mucha producción ¿No? En ese tiempo Había dinero En Televisa Entonces Estaban montando Todo Para la noche De Halloween Y así Ay tú Que empieza a ser Un fríazo Pero fríazo Pues ahí siempre Hace frío Imagínense En estas fechas Y luego en la noche Peor ¿No? Fríazo Y entonces Estaban esperando Porque estaban Este Disfrazando A todos Los actores Y estaban Terminando De acomodar Luces Ya sabes Entonces Todos los reporteros Nos fuimos así A un lado Donde no nos daba Tanto frío Y empezamos A tomar Que café Y a platicar Y ya sabes Había quien estaba fumando Pues el caso Era como calentarnos Entre todos Ahora sí Que una calentadita ¿No? Y ahí estábamos Cuando no falta El que llega Ay ya se enteraron Que aquí hay un túnel ¿Cómo que un túnel? Sí que para allá Hay un túnel ¿Túnel de qué? ¿O pa qué? ¿O cómo? Ay pues un túnel Que había aquí De las monjas Este dice Este vamos Vamos Órale Ay no Qué miedo Así empezamos Ay qué miedo Pues es de noche ¿Cómo? ¿Y habrá luz? No pues no hay luz Bueno Pues ya como quiera Y nos convencieron Y fuimos todos Así toda la bola Nos fuimos Éramos como 20 yo creo Y entonces este Fuimos Y ya La entradita Para empezar hermanitas Es así O sea Una escalerita Así Y ahí vamos Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Bueno hasta ahí normal Como quiera La luz de la luna Y la luz del convento Pues alumbraba Filipe Cuando ya empezamos A caminar adentro Adentro Oscuro 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 Ni pa' dónde Ni pa' dónde Nada Y luego ancho Ese túnel No estuvimos Bueno Ahí le echaron las luces Ahí le echaron Pero aparte Tienen esas entradas Filipe O sea No es que vayas Todo derecho 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 O sea Va como en curva Y aparte tiene Otras salidas Otras entradas Como le queramos llamar Y entonces Nos tuvimos que agarrar De la De así De la mano Del pantalón Uno Así como elefantes Como elefantes Sí Filipe Esas ya son cochinadas Ya Me agarra de uno De los camarógrafos Grandote No me sueltes Please Y entonces En ese tiempo Ya había celulares No O algo así No me acuerdo Pero había como Con unas lamparitas Chiquititas Con eso era Con lo que íbamos Alumbrando Filipe Ya cuando íbamos A la mitad del túnel Todos arrepentidos ¿Qué hacemos aquí adentro? Pues ya como quiera Y seguimos Ahí seguimos Esperando la salida La salida La salida La salida Hasta que salimos Pero se siente Un miedo Un terror De verdad Estar ahí Porque Pues lo que dices O sea Tantito Que no sabes Dónde estás Dos No ves nada Y tres Sabrá Dios ¿Qué pasó ahí adentro? ¿De qué energía sabrá? No Tremendo Bueno ¿Tú te acuerdas Mi George ¿Se acuerdan ustedes De un empresario argentino Que se llama Carlos Ahumada? Ese señor Que hizo sus tranzas Con Chayito Robles ¿Te acuerdas? También de esta mujer política Y todo el rollo Dicen que no Ay bueno Tenimos de que te van a decir Si yo me robé tanto Bueno Resulta que George Este señor Tenía sus oficinas Ahí en Avenida Revolución De aquí de la Ciudad de México Al sur Muy cerquita De donde está El convento del Carmen En Coyoacán Pues cuando Cuando se da la orden De aprehensión De este señor De Carlos Ahumada Las malas lenguas Dicen que se fue a meter Al convento del Carmen Y que de ahí Agarró caminando No, 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 no Es que Entre los Entre los Conventos Mi George De la ciudad Que esos túneles Van de De convento a convento Entonces Ay no Pues llegues Pues cuántos kilómetros son Ah nomás Imagínate Que el señor Se mete al convento del Carmen Y fue a salir al desierto De los leones Cuando lo iban a encontrar Si de ahí ya lo estaba Esperando el helicóptero Y ya Vámonos Por eso se peló O sea Esos túneles son peligrosos Porque te andas metiendo En uno que no es Vete a saber hasta dónde sales No vayas a salir Hasta el convento Pues nos metimos en uno Que sabrá Dios Dónde nos sacó Y después Para regresar Fue el problema Pero Pero si está bien O sea Está feo Pero El convento está bien padre Sí Se sienten Muchas energías Este Raras Eso que ni qué Pero bueno El caso es de que ya saben Las monjitas Y los sacerdotes Hacen de la suya Dice el papa Pues ya que Oigan Y justamente Hablando de De mañosos Y de tentones Y demás Oye El Leonel Messi El este ¿Qué? ¿Qué es? Ah sí Futbolista No sé qué posición juega Pero Ah no Ese creo que es futbolista El que es portero Es el Iker ¿No? Ah no El Messi Yo los confundo El argentino Ah pero Messi Es el que mete goles Creo Sí Pero aparte es el que se parece Ah es delantero Dice Omar Es el que La otra Ricardo Montaner ¿No has visto que son igualitos? El Messi con Ricardo Montaner Ay no la pases a fregar Son igualitos 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 Ay no Cuando está en la cancha Cuando está en la cancha Le dicen La cima del cielo Sí Sí Mi George Por llevarte a la cima A la cima del cielo ¿Dónde? Sí Sí se parece Está muy guapo El Messi Cementado Oye Pero deja de eso Fíjate ¿Te acuerdas Que ya habíamos contado De él Que le anda dando likes Y siguiendo a todas Las mujeres guapas Este Internacionales Y famosas Ay no Pero es bien tentón Bien mano larga ¿No viste cómo lo agarraron? Fíjate Estaba Fíjate Estando en una reunión Así donde había mucha gente Miren lo que pasó Con el Messi De amañosos Que son los hombres No me lo pueden ver A una bien acinturada Mira Mira Ay pero si no es Messi ¿O sí? Sí Pues le baja la Ay ni se ve bien A ver Vuelvelo a poner Omar Que me vimos bien ¿Cómo le agarra Las nylon A la muchacha? ¿Será su novia? ¿Quién será? No sé Mira A ver Mira Mira que agarrones Le da Donde le había explotado Una A ver qué Miren No Pues estaba Estaba checando La mercancía A ver si son de Adevice O no Pero ahí como Ahí como se sume Así como que de Adevice No son Se sumen mucho Está unas Unas así naturales Pues Más duritas Si acá se le va el dedo Como globo Sí Pero ese ¿Quién es Omar? Ese no es Messi Ese es Iker ¿No? ¿Quién es Messi? Oye ¿Qué es? No Messi no No Pues el Messi está Barbonzón Messi es el que te digo Que se parece a Montaner Iker Casillas es el que está más chavo ¿Y ese cuál es Omar? ¿Ese quién es? Ay no Messi Ese es Messi Ah ese es Messi ¿Y quién es el que? No se ve tan Ñango así Ay me parece ¿Tú dices? Cuando estoy tomando el sol No la frieques ¿Y quién es el del video Omar? ¿Qué Messi? Si no le viste el corte de pelo Es él Pues no lo conocí sin barba Ay llora ya Porque trae barba hoy Y mañana tiene que traer también Oye ¿No has visto mi George? Luego Que hacen sus experimentos en el TikTok Y eso ¿No has visto que luego los papás? Mira ahí está ¿Qué no se parece? Ese es el Messi Ay no, 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 no La frieques Son igualitos Es la peor foto de Messi La peor Son igualitos Ay si tú Mira Fíjate las barbas A ver a quién te parece Ah ya Ahí tenemos la foto del Philip Con barbas Omar A ver, a ver Con el cigarro ¿O qué era? Cigarro Con el puro Con su tortilla Pues lo dirán de broma Las tortillas hermanitas Pues lo dirás de broma Pero cuando toco la puerta Y estoy afuera Ya ves que tiene el hoyito ese Para verte Así me veo Así ya ves que Con tus lentes Tu gorra Y tu tortilla Ay no, no, no Sigue criticando a Messi A ver No, no lo critico Yo digo que se parece a Montaner Pero nunca dije que Montaner se viera mal Pero son igualitos Eso que Ay no, no Oigan hermanitas Pero también Dígate Este Hablando de encuerados Y de estos El Zac Efron Fíjate ¿Te acuerdas de él? Muy bien guapo Bueno yo creo que Estaba esta guapetón Guapo Musculoso Este Toda una personalidad De las películas románticas ¿No? Y de todo tipo Pero además ¿Te acuerdas que hizo un documental Para Netflix ¿No? De los viajes En apoyo Al ¿Cómo se llama? Al A todo este rollo climático ¿No? El cambio El cambio climático Y eso que estuvo bien bueno Ese Este documental Bueno Es serie Estuvo bien buena Todos los capítulos Bien interesantes ¿No? Lo que sea de cada quien Y se veía bien bueno Ay tú Filipe Ahora el Zac Efron Ya salió bien raro No entiendo yo O sea Cambian de un momento a otro Cris pasa Pues Un día sale con la cara rara Otro día ya bien Otro día Luego la panza Luego sin panza Luego cabello corto Luego cabello bien Mira A ver ahora ¿Cómo se ve? A verlo Ah No ¿A poco es el Zac Efron? Pues dicen que Zac Efron tú A ver acércale a su cara Omar Deja de verle el cuerpo Al hombre Si es él Si es él Pero mira ahora Los pelos que trae A lo mejor A lo mejor es el de rojo El que está allá atrás Porque este de aquí enfrente No Que porque así va a ser Una película Dicen Ay pero se ve bien raro Como también No viste que el este Ay tú vas a llamar El que tuvo el problema Es el juicio ese ¿Cómo se llama? Johnny Depp Pablo Lai Ah Johnny Depp Que Pablo Lai Bueno Dijiste juicio Pues yo que Mira ahí Mira el Zac Efron ahí Ay Dios mío Se ve totalmente diferente No me ayuda Eso sí Mira sus patitas están igual que las mías Ay me vale gorro si no quiero las patas Sus patitas así de popotito Ay no enseña las tuyas Ah yo sin problema Siempre he enseñado mis patitas Mis piernas peludas Tú ve las Tú ve las tacones al techo Como te dicen No porque traigo mis calcetines ahorita Mira Hay todos mugrosos Filip No están mugrosos Mira Mira No están mugrosos ¿De vaca o qué? Ay no De vaquita ¿De dónde se acercan esas porquerías? Ay no Bueno El Johnny Depp también No ves que ya anda Ahora está bien raro Bien diferente también Que porque va a ser una La película O no sé qué va a ser Y ahora trae un look bien raro también Fíjate que él también hace sus sus tiktoks Haz de cuenta el Enrique Estelar Cante y cante y cante todo el tiempo También Sí se la pasa haciendo Pero lo mismo mi George De repente si es muy camaleónico Digo y eso le ha servido Para para su carrera Pero luego se pone un sombrerito Y es otro Con un simple sombrero y es otro Luego sale con su chongo Se pone un chongo Ya ves trae cabello largo Se pone un chongo Luego sale así con sus pelos Todos este así como como escorridos Pero es una persona distinta Cada que sale Yo yo cada que lo veo Nomás porque dice ahí Johnny Depp Por eso sé que es él Y digo ah no pues si ya la voy Pues ahorita si lo ves Ya ni lo reconoces Tienes que el tanto lo pusieron No pues si no lo tengo aquí Pero podemos volver a ver Me acordé tarolas Me acordé que dentro ya lo vi Pero podemos volver a ver Al Zac Efron A ver oye enséñame sus brazos Omar Ya que lo tienes ahí Y sus patitas de popote Los brazos Quiero sus brazos y Omar Ay el otro ya se durmió Ah mira No no si descansa Mira sus rodillitas así de No no A ver acércale esos brazos Eso Omar A ver acércale Ay Dios mío Ahora Ahora quien sabe donde anda Ay como le dije Ay no 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 Estás Mira Ah bueno A ver acércale Está bueno Está bien bueno Lo que sea de cada quien No pues Operación Oiga joven Ay mira ahí estoy yo atrás Con la gorra Ah sí Joven ¿Dónde compró su cuerda? Oye lo que sí dicen Que sale bien caras Las operaciones Para ponerse esos cuadritos Porque naturalitos No son Órale Póntelas Si quedas igual Yo te las pago Si quedas igual Ah sí Órale Es un reto Si vas a quedar como Como botijona Con las cosas metidas Adentro No Así No 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 Voy a ir a cotizar Voy a ir a cotizar Y vas a ver Le voy a llevar esa foto La productora Ve a una guapísima Operada Ay le digo A ver póntelo tú Tosca Quiero verte igual Segura Sí la tosca Ay oigan La productora Todas las niñas Está bien tosca No Pero apenas de una niña Guapa Bonita Cuerpada Formadita Ay no Eso no es natural Eso no existe Además se ve bien tosca Siempre Siempre La productora No Pero eso lo de Háztelo Quiero verte igual Ay yo pensé Que era la productora Mira Yo dije Ya se va a pegar La productora Mira Así se ve más natural Órale Así se ve bien Por eso A mí me vale gorro Si traigo Este implante O no trae Me vale gorro Igual se la Oye Cuando salen así Todos tus copes Ay no quiero Oye Hablando Hablando De gente así Que se ve re bien Tu Filip Doña Margarita Gralia ¿Cuántos años tendrá? Yo pensé Que me ibas a hacer Una entrevista Yo dije A ver ahora Que quieres saber Mi Jorge Ah sí Te ve chulo Oye Doña Margarita ¿Te acuerdas de Margarita? Bueno fíjate Como que ha tenido Varias etapas Margarita Gralia ¿Te acuerdas Cuando era Así como muy desfigurosa? Cuando hacía Este Deshojando la Margarita ¿No te acuerdas De una obra de teatro Que esto? Sí Claro Claro Que creo Era monólogo No me acuerdo Pero salía vestida De flor Sí De una flor Y con un Con un pétalo En la mano Así salía Deshojando La Margarita Ay no señora Siéntese ¿Qué es eso? Pero aparte Se veía bien grande De edad Cuando hacía eso Cuando hizo Mirada de mujer Mi Jorge Que creo yo Que fue su momento Fue su punto Pues fue después Mirada de mujer Después de Deshojando la Margarita Ay yo creo que Se ganó el corazón De mucha gente Margarita Gralia Porque Fue su mejor Participación De la vida Sí Pero aparte Fue mira En esa mirada De mujer Fue el personaje Fue el tema Que acuérdate Que se trataba De una mujer Tan Tan open Liberal Liberal y todo Que terminó Dándole VIH ¿No? Y que en ese momento Pues era el tema fuerte Pero además El look que tenía Margarita Gralia Se veía guapísima La mujer guapísima Mejor que ahí Filipe Se veía mejor que ahí Sí Y este Y aparte Bueno se ganó A toda la gente Porque de verdad Que el personaje Estaba súper bien hecho Y súper bien dirigido Y muy bien actuado Por ella Entonces ahí Conocimos a la otra Margarita Gralia Que fue la que gustó Que incluso ¿Te acuerdas que después De eso llegó a Playboy? Sí Y se encueró Doña Margarita Se encueró Tenía 50 años Cuando Cuando posó desnuda Para Playboy Tú te imaginas O sea vamos La señora Espectacular Y yo creo que son De las revistas Más vendidas De la colección De Playboy Porque Vamos Normalmente ponen A jovencitas Muy guapetonas Y todo el rollo Pero poner a una señora Madura Pero con un cuerpo Impresionantemente Espectacular Pues claro que vendió Y revendió Y que todo mundo La quería ver Además Todo mundo Quién sabe cuánto Le pagarían Pero le han He pagado Un dineral Porque aparte Estaba en su mejor momento En cuanto a popularidad ¿No? Entonces bueno Tú deberías de posar Ahorita tu 50 también Así desnuda Mira Sí Yo digo que sí Todavía 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 aguantas un piano Luego así Miren Y luego así Miren Voy a apuntar Para Playboy Pues ahí si quieren Échenme una llamada Nos arreglamos Ustedes digan Cuánto hay Y nos arreglamos Hijo Bueno pues Nos encontramos A doña Margarita Gralia también Que se sigue Viendo muy bien Ah Pero obviamente ¿Cuántos años Tendrá eso de mirada De mujer? Ya la repitieron Como seis Estas No montón Oye todavía vende churros Como veinticinco años No veinte Veinticinco años Debe tener Sí Tiene todavía La esta de churros Y chocolate Allá en San Miguel de Allende Que está bien bueno Yo te dije Filipe El día que yo fui Te dije Que está bien rico Ay pero eso Sí siempre hay una cola Allá afuera Que hay que estar Espera y espere Para entrar Pero yo Por ir de criticona Porque quería Llegar a México Y decir Está horrible Y no sé qué Ay cual Oiga me trae Otros churros Bien bueno Hay el chocolatito Que hacen Ay delicioso Como lo hacen Al momento Filipe Aparte También comí mole Ese día que fui Comí enchiladas de mole Y así Bueno vamos a ver Qué dijo Doña Margarita Gralia Señora Recientemente yo Veía una entrevista Donde recordaba Este desnudo Que realizó Para la portada Playboy Y sin duda Se volvió viral Se volvió viral El hecho De que Bueno Apoya El cuerpo De la mujer Por supuesto Apoya Todas las mujeres Que se sientan Orgullosas De su cuerpo Todas son bellas Señora Pero en algún momento Subió acoso En esos tiempos No para nada Alguna situación Incómoda No para nada Creo que lo que yo Proyecto es otra cosa Y así por decirlo ¿Y cuál sería el mensaje? Uy eso ¿Y cuál sería el mensaje Para estas mujeres Que hoy de repente Temen de su cuerpo Las críticas? ¿Cuál sería ese mensaje Para las mujeres? No 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 Que levanten Su autoestima positiva Que levanten Su autoestima positiva Señora Es una ilusión Espectacular ¿Cuál es el secreto? Ser feliz Vivir cada día Con intensidad Ser orgánica Yo digo que soy ilánica Tengo siempre ganas Ganas de trabajar Ganas de vivir Ganas de viajar Ganas de amar Y el trabajo Yo creo que también ¿No? El trabajo es importante Sí También pasa ¿Por qué Blanca Nieves? ¿Por qué Blanca Nieves? Porque este personaje El personaje que yo estoy Haciendo los guajolotes salvajes En un momento dado Se viste de Blanca Nieves Para ir a una fiesta de disfraces Y me pareció perfecto Porque hoy la consigna Era ser visto Y sin ninguna duda Blanca Nieves No iba a pasar De ser posible Una obra que ha gustado Bastante ¿No señora? Está gustando muchísimo Señora menciona Que el trabajo canta ¿En algún momento Pensado en el retiro? Ay sí Todos los días Ay tú bien Tú bien divertido Con Blanca Nieves No sé No sé No sé Si fue mi imaginación Pero a mí me recordó Tanto Tanto A este Margarita Isabel No 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 te la recordó Ay de ese tipo De ese tipo ¿Verdad que sí? Así más o menos Oye pero Pero se ve re bien Mucho Eso sí Se ve que Se ve que se dio Su jaladita aquí Porque los ojos Ahora se le ven Así como japonesita Pero Pero se ve muy bien Margarita Granidad eh Es que según Tiene 67 años Si tiene 67 Se ve increíble Mi George Bastante Bastante bien No yo creo que tiene más Si dices que cuando Puesto en Playboy Tenía 50 Eso no fue hace 17 años Philip Mínimo tendrá 20 25 O la pregués Bueno ¿Cuándo fue mirada de mujer? Déjame checar ¿Cuándo fue mirada de mujer? De ahí nos vamos a pasar Híjole Pues claro A mí no me ve más cara ¿En mirada cuántos años te gusta que tendría? Como unos 45 50 Ay ¿En serio? Pues no sé Yo digo que como unos 45 por ahí de mirada de mujer Creo yo que en esa telenovela mi George Hacía o salía de pareja con Plutarco Asa Creo No me acuerdo así bien Fíjate Se estrenó en el 97 Mirada de mujer 9 de junio del 97 Fíjense 97 Ay, ator Sí Dos mil Veinticinco años Ah, veinticinco años cumplió exactamente Veinticinco años de que se estrenó mirada de mujer Este Y ya eran cincuentonas Ángel y Caragón y ella Sí No, yo creo Yo creo que sí tiene el setentón Doña Margarita García Sí Bueno No, bueno Pero a Ángel y Caragón Sí Sí se le llega a notar Pues un Bueno, es que a Ángel y Caragón Su look es un poquito menos glamuroso, ¿no? Pero Pero para Margarita García Se ve bastante, bastante bien Se ve bien Se ve mucho bien Oye, hablando de Doña Ángel y Caragón ¿Te acuerdas cuando hizo Vivir un poco? No Ay, Vivir un poco La telenovela De Que salía allá dentro de la cárcel Que ahora es la madrastra ¿No? Ah Que ahora es la madrastra Y que después la hizo Victoria Rufo Y ahora le hizo esta Araceli Arámbula Pero se llamaba Vivir un poco Y entonces Creo que era también con Don Rogelio Guerra Que era cuando Cuando ella salía atrás de unas rejas Al fin Que en la entrada, ¿no? En el intro Era así Y entonces ella estaba en la cárcel Unas rejas así Y entonces le hacían un close-up Y caía la Caía así la La lágrima Y entonces Este Ay, no, pero qué buena Telenovela Vivir un poco Este Cuando sale de la cárcel Y empieza en Perra Así a echarles pleito A todos También lo hizo muy bien Esta Victoria Rufo También Bueno, pero porque Victoria Rufo Lo suyo son las lágrimas Ahí anda Ponla a llorar Pero es igual A las dos Distintas personalidades Pero a las dos Les quedó muy bueno Ay, pero Vi la escena esa Cuando llega a reunirse Con todos Con 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 Araceli Arámbula Ay, no Araceli Arámbula Así en sexy Así en Oye, va saliendo De la cárcel La señora Veinte años En la cárcel ¿Cómo? No Pues no Simplemente no Así Fíjate que Fíjate Es que Espérame, Filip La escena Para los que no saben De qué hablo Es porque Esta mujer Que se supone Estuvo veinte años En la cárcel Sale Nadie Nadie ya nada más La visitó Nunca a nadie Le importó Nada La dejaron Que se muriera Ahí sola Entonces nadie Se entera Que sale de la cárcel Sale de la cárcel Y el marido Se había quedado Con los hijos Y ella Lo que le interesaba Era recuperar A sus hijos Y a los hijos Le dijeron Que la mamá Se había muerto Nunca le dije Les dijeron Que estaba en la cárcel Entonces ella Estando en la cárcel Planea Si un día salgo Cómo voy a recuperar A mis hijos Entonces decide Que un día Va a regresar Ahí a la casa De los millonarios Donde ella vivía Del marido Y este Y lo va a obligar De alguna manera A que se case Con ella Y entonces Se convierta En la madrastra De sus hijos Y ganárselos ¿No? Mira A la Selly Ay no Así me voy a ver Yo en unos meses Esa era Esa era Selly Dime tú Mira que falso Busca A ver si encuentras Angélica Aragón En vivir un poco Este Omar Porfa O a Victoria La madrastra Doña Angélica Aragón Es tan buena actriz Angélica Aragón Que no necesita Como emperifollarse Tanto O sea No es ese tipo De actrices Que necesitan Pelucas Maquillajes Pues para empezar Nunca fue un sex symbol No Ni mucho menos Pero la señora Se para Frente a las cámaras Lo mismo salía De señora rica Que lo mismo salía Que de señora humilde Y se las creían todas Pero bueno Fíjense La escena fuerte Que todo mundo Esperábamos siempre En esas trinovelas Era cuando Ella iba a aparecer ¿No? ¿Por qué? Porque Haz de cuenta Que alguien Que nadie sabía Quién era Alguien había invitado A toda la parentela A una cena Muy Muy elegante Muy Pero nadie sabía Quién iba a dar Las cenas Pero pues Ahí llegaron Todos El bueno El malo El payaso El regular El viejito Todos Y entonces En la escena fuerte Imagínate No, pero cuando Están Tras las rejas Tú perdido Ay, Dios mío Ay Bueno Y entonces La escena Es, Filip De que Este Ya están todos Sentados Pero ¿Quién invitó? Pero ¿Quién Este Nos trajo aquí? Ay, no sé Ay, qué miedo Mira, ahí está Este Mira Mira Vele la cara De tristeza A Filip La cara de La La angustia El tiempo Que pasó Oiga No, a la Celi Qué pena Con Godine Ahí Ahí yo Ahí yo creo Que es una mujer Está en la cárcel Y ni siquiera Se parece a Angélica Aragón Y se lleva mucho tiempo Se ve ahí Y hasta se ve ceniza La pobre Bueno Entonces La escena Está la mesota Así llena De todos Y de repente Se oyen unos pasos Filip Unos pasos De unos tacones Que vienen por allá Caminando Y todos Voltean a ver Y cuando A donde Voltean a ver Resulta Con que lo único Que ven Filip Pues es este Obscuro 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 Y ya cuando Empieza a acercarse A acercarse Ya ven la cara De En este caso De Angélica Aragón O en su caso De Victoria Ruf O en su caso De Araceli Arambul ¿No? Pero no la reconocen Pues porque va arreglada Pasaron 20 años Así ¿No? Y ya empieza a hablar Con ellos Y los empieza a poner En su lugar Entonces es una escena Para empezar Es final De telenovela En viernes Y el lunes Es el arranque De la telenovela Así mira El rating En lo más alto Pero te digo Victoria Ruf Y doña Doña Angélica Aragón Bueno Mis respetos O sea las dos Pero sale La Araceli Veo la escena Te digo Que se empiezan A ver tacones Pero tacón Del 20 De 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 aguja Y luego Entonces ahí Viene tú Fili Camine Camine ¿No? Se oye Todos voltean A ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y sale el escotazo Hasta acá Y así Araceli ¡Ay no! La friegues ¡No! ¡Qué horror! ¿Qué es eso? Pues no ves Que les fue re mal Creo que nadie Se enteró Que la hicieron Dijo Televisa Que tuvieron El mayor rating De todos los tiempos Tres millones De gente Los vieron Pero la Fíjate En todos los capítulos Que duró Un año De transmisiones Un año ¿Sabes cuánto Duró la de La de Araceli Arámbula? ¿Cuánto? Un mes Ah bueno Ah no Digo Si se entiende Que ahora Las producciones Son más rápidas Y todo No le recortan Mucho a la historia Pero cuando la historia Te lo requiere Por eso es que Se alargaban Cuando una historia Es buena Cuando una historia Es buena No quiere decir Que la tengas Que contar En tres días O sea Se puede ir Y la gente Misma te pide Por eso existe En las series Temporada 1 Temporada 2 No se ponen Todas las temporadas Juntas Porque es un gran Trabajo Que tienen que ir Haciendo Pero la gente Misma te dice Ya estoy esperando La otra temporada Porque quieren Más de eso Cuando no Cuando es una porquería La gente Ay no Ya que quitan Es más Puedes tener Cinco capítulos No ves ni uno Bueno Pero aquí mi George La historia Si era buena La historia Es buenísima Lo malo Es la producción Y la actuación Pero Pero Si no me equivoco En la primera En la de La de vivir un poco Era te digo Doña Doña ¿Cómo se llama? Ella se me acuerdo Doña Angeli Caragón Doña Angeli Caragón Y Y Y Rogelio Guerra Muy buena pareja Y en la segunda Que era Victoria Rufo Y este señor César Ébora Es César Ébora Otra Pero acá Araceli Arámbula Y el otro Gris De ¿Cómo se llama? Andrés Palacios Ay no Andrés Palacios Era buen actor ¿No mi George? Pues nada más Cuando hizo la Esa en Azteca También ¿Te acuerdas? Cuando estuvo en Azteca La de los estos Guardaespaldas Que se hizo Gris Oye que por cierto Me estaba acordando ¿Tú te acuerdas De ahí de Azteca Cuando hicieron la de Al norte del corazón Del corazón En la frontera Del cielo Sí La canción La cantaba Lidia Cavazos Lidia ¿Pero qué se hizo Lidia Cavazos? Es mi pregunta ¿Quién sabe tú? Bien chaparrita Pero tenía vomita Chaparrita Y bien padre Cantaba Al norte del corazón Bueno es que Lo único bueno de esa Telenovela Fue la canción Ahí salía Hizo su debut En telenovelas Alina Hernández Ahí estuvo Estuvo Anette Michel Anette Michel Jorge Luis Pila Si no estoy mal ¿Y quién más salía tú? Ahí Pues ahí eran Cuando ya andaban Y empezaron a andar Una cosa así No me acuerdo No me acuerdo Pero eran ellos Y pues fue de las primeritas Primeritas telenovelas Que hicieron ahí No sé si les fue bien o no Pero pues sí Sí me acuerdo Ay no A ver Dime de qué trató Al norte del corazón Ah pues de un corazón Que era del norte Me imagino Nomás nos acordamos De la canción Pero yo De la canción De la muchachita esta Que era muy buena ¿Quién sabe tú? Al norte del corazón Corazón No me No más En la frontera En la frontera En la frontera En la frontera ¿Verdad? Sí Gruperona Gruperona ella Muy grupera Oigan hermanitas Ay qué más Aarón Aarón No no es Arón Es este El que fue Julio Cameco Ah Julio Cameco No ves que era Su hermano Hermano Eran hermanos 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 O sea Bueno El Para la boda Andaba más Han metido Los preparativos El que Anet Michel Y ahora Ya no se dice Ni un hola Fíjate Cómo terminan Las hermandades Hay años Años Bueno Pues así Termina Mira A veces así Terminan Los comadrasgos Los compadrasgos O sea Que en algún momento Pues vaya Y para acá Y vente Cuate Y amigo Y todo Y ya de repente No yo por eso Ya mejor Ni tengo hermanos Ni amigos Ni nada Ni comadres Ni parientes Nada Más dale sola Que mala acompañada Hermanitas Cruz Cruz Que se vaya Y el diablo Y que venga Jesús Pues como decían Los tigres del norte Mi George Decían Pa' qué voy a llorar Por tu abandono Si ni parientes Somos Lo mismo A mí me da Esta canción De donde la sacaste Es la de Soy el jefe De jefes Señores Me respetan En todos lugares Ah Familia La tecona Salieron De San Isidro Procedentes De Tijuana Ah no De ellos a mí Es la que me gusta Allá en la mesa Del rincón Les pido Por favor Que lleven La botella Ay Roque Esa era la buena Esa era la buena Oigan ya nos vamos Hermanitas Como podrán ver Ni hay notas Pero nos la pasamos Muy a gusto Así que ya es Mille semana Ni nos habíamos Dado cuenta No hay nota Tenemos que hacer Una nota Comuníquense conmigo Oigan pues ya nos vamos Hermanitas Muchas gracias Gracias Al contrario Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Por haberse conectado Con nosotros Recuerden que Todos los días Dos de la tarde Tenemos una cita Aquí en Productora 69 En esto que se llama En shock Yo soy Felipe Cruz Y a las 10.30 de la noche Los espero en el canal Del Filip Ahí tendremos en vivo Jorgito Carvajal Muchísimas gracias Gracias hermanita Les mando besitos Cuídense mucho Y les comento Y ya a partir del próximo lunes Que va a ser ¿Qué? 5, 6, 7 de 7 7 7 A partir del lunes Completamente en vivo En Productora 69 Y también en el canal Del Filip A festejar su cumpleaños Así que los esperamos Este próximo lunes Ok Les mando besitos Cuídense mucho Y esto fue En shock Productora Actívate Bravo Bravísimo 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 Serguesas Serguesas Refresco Ya te puedes ir Productora Gracias Bye bye Hermana Parece como Chivigón La productora ¿Te acuerdas Cuando la sacaba La Vas a ver Omar Como le decía Señorita Cometa Ya vete Chivigón Ya vete Chivigón Adiós Ay que divertido Ya vete Chivigón